Bueno, mis amores, quería mostrarles cómo estuvieron quedando las empanadas que hizo Naidel porque en el vlog de ayer les estuve mostrando cómo era que las estaba haciendo, la masa y todo pero nunca les mostré cómo fue que quedaron Espérense, déjenme arreglarme esta locura de pelo que tengo yo hoy que parezco una loca Ok, vamos a hacernos este moñito ahí al despreocupado, como le llamamos en Cuba Así, ahí, despreocupadichis Bueno, miren, quiero mostrarles cómo fue que quedó Miren, así quedaron las empanaditas Y dentro tienen queso y jamón, miren Estuve haciendo como 6 o 7 de estas Tienen un olor riquísimo, mis amores, yo no las he probado, miren, aquí se le estuvo saliendo el queso a una Yo no las he probado porque no quiero comer pan Estoy tratando lo menos posible de comer pan Y bueno, también aprovecho y hizo algunas galletitas cubanas Ustedes saben que aquí en el canal hay un video que Raiden hizo de galletas cubanas Que tiene muchísimas visualizaciones Y todavía es, y hoy la gente pregunta mucho Deja comentarios en ese video Y cuando tú pones en YouTube En galletas cubanas, el primer video que te sale es el de Raiden Fíjense si ese video ha cogido popularidad Mírenlo aquí Las galletas Y también hizo unos panes tipo baguette Hizo así, miren Grandecitos, miren que esponjoso y que suavecito estos panes Miren esto Están calenticos Estoy tratando lo menos posible de comer estas cosas Mis amores, no quiero comer nada de eso Ya como pueden ver es de noche Es temprano, son las 7, ahora mismo se acaba de publicar mi video Y bueno, por aquí estoy haciendo un pollo ¿Ven? Lo estoy dorando bien Por ambos lados Y puse hacer arrocito aquí Para ellos, porque yo no voy a comer hoy en la noche Entonces es arrocito y pollito para ellos Dime mi amor Miren esto que hice Ah, ok Miren Ven que aquí yo dibujé algo y puse una cosa negra Que es de los perros Ok Hice esto con una torcha, ¿no? Ajá Ahora si lo paso aquí, lo vi en YouTube Miren Se ve más descrita Uh, se ve más, ¿viste? Mira, mira, mira Brava Es como si estuviera iluminando Brava, mami Brava Me gusta Brava Ella está contenta porque mañana es sábado Y pues entonces va a tener tiempo, como les digo, para jugar Y voy a expresar a mamá Que me encanta mucho Malísima que eres Déjame ver el pollito, espérate Malísima que eres Turna Está tranquilita Mis amores Está sentada de adelante con su papá Que está viendo el televisor Y bueno, yo me voy a destapillar Déjenme bajarle la llama a esto Y aprovecharme para desmaquillarme con ustedes Porque llega un cierto punto del día, mis amores Que me empiezan a arder los ojos Entonces yo creo que esto es debido A que el maquillaje empieza a correrse un poco Y bueno, creo que es por eso Estuve bajando un poco el pollo Para que no se quemaran Lo que estoy aquí en el baño Y bueno, vamos a desmaquillarnos juntas Que es algo que yo hacía mucho antes No sé si se recuerdan que antes Los videos que grababa antes Nos desmaquillábamos juntas Y hace bastante tiempo que no lo hago, mis amores Así que bueno, vamos para allá Y espero que me vean No tengo la cámara tan alta, ¿no? Aunque ya hay Primero que nada vamos a ponernos esto Y meternos un desmaquillado rápido Porque ya me arden los ojos Me arden los ojos por lo mismo Porque no sé si a ustedes les pasará lo mismo Que cuando se maquillan Llega a una cierta hora Que los ojos ya te arden Como que el maquillaje dice Oye, quítame ya de tu cara Como que no soportaría estar en la cara de uno De sólido yo lo hago en la noche Que es cuando más me coge a mí El ardor Pero desde ahorita me está ardiendo Y estaba hace rato con el lío De que me lo quería quitar Miren, estas esponjitas Son súper duras Miren Son como así duras Durísimas, ¿ven? Y cuando tú las mojas Se ponen flexibles Y me encanta para quitarme el maquillaje Me encantan Son súper buenas Entonces, bueno Vamos a ponernos los pulsos Para no mojarnos las manitos así Todo esto es como un completo Hace rato que no hacía algo así con ustedes Me gusta eso Ustedes saben que todo lo que es el rostro Y eso, a mí me gusta todo eso Vamos a calentar el agua Y se fijan en el espejo Que debe estar hasta sucio Ustedes saben Mi agua termal Que me queda poquísimo también Yo la uso en las mañanas Y la uso también en la noche Esto es lo que me ha ayudado muchísimo Con la cara Y los granitos Miren, esto lo estuve comprando Se recuerdan con Gianfranco Se lo estuve poniendo a raíz de él Y funciona, mis amores Pero como que yo no estoy muy buena Haciéndome esto La que por favor pueda Que me explique más o menos Como aquí vienen las instrucciones Pero bueno La que Espérate, mami Pero bueno La que más o menos Lo haya usado alguna vez Explíquenme si tengo que cambiarle la cabecita Explíquenme si tengo que usar esta de aquí Para la cara Para los granos No sé bien Yo por eso ni lo uso Está nuevo No lo uso por eso mismo Porque Siento como que no me quita mucho No sé No sé Bueno, vamos a lavarme la cara Porque si no me pongo de almohada aquí Este es el arte de detergente Tú puedes abrir hasta los ojos Que no te arde ¿Qué? No te arde para nada los ojos Ustedes van a ver Como me quita el maquillaje de bien Porque yo nunca les he enseñado Como me desmaquillo con esto Ustedes van a ver Como me deja la cara limpiecita Ustedes mismos van a decir ¿Mora dónde lo compraste? Miren esto Yo también Bueno, miren mis amores Solamente haberme lavado así Miren como me ha dejado la cara Me ha quitado todo lo negro Ahora lo que yo Me gusta pasarme la toallita Pero me ha quitado absolutamente todo Es súper bueno Yo se la recomiendo Mirenlo bien Lo pueden encontrar en el Conan En el Conan De aquí en Italia Súper bueno Súper bueno Me encanta mis amores Me encanta mis amores Yo amo esto Yo me lo voy a volver a comprar Y no cuesta nada Cuesta alrededor de unos 3 euros Nada Pero eso Y fíjense Me lo compré de monería Porque yo no pensaba Ni comprármelo De monería Bueno, nada mis amores Ahí se me seca la cara Ya me quito esto Se me seca la cara Y se me ve diferente Por completo el rostro Mis amores Muy bueno Cuando uno se desmaquilla Se ve completamente diferente Pero vieron Qué diferencia Mis amores Vieron Cómo quita el maquillaje rápido Cómo no tengo que hacer mucho Apretarme muy fuerte Ni nada Te lo quitas rapidísimo Miren el turno La tos que tiene Ahora le tengo que poner el aerosol Soana Tú crees Este video es para mañana sábado Pero tú crees Que podemos sorprender La semana que viene A los suscriptores Con otro Ellos le llamaron A ese tipo de videos Confesiones Vamos a ver Vamos a ver Pero nada de improvisado Todo natural No, tú sabes Que estas son cosas Que son Que nada Son naturales Yo sé que a ustedes Les va a encantar Porque hay una pregunta Por ahí Que mira que me han hecho No es algo planeado La voy a hacer Fíjense Que no se la voy a decir Ni siquiera a Raidel Va a ser una cosa natural Que le voy a preguntar Y que responda A lo que se sienta Como siempre hemos hecho Ustedes saben Que somos transparentes Ustedes saben Que somos como nos ven Entonces sí No se la voy Ni siquiera a decir Ni detrás de cámara Ni alante de las cámaras Porque quiero de verdad Que él responda A lo que él siente De verdad Así que bueno En silencio He tenido que ser Nada Voy a esperar Mis amores Que se haga el pollito Y que dispare la olla Para entonces servirle a Irene Y que coma Raidel también Y turnita Yo no como Mis amores Besitos Nos vemos más tarde Buenos días Parezco una loca Con estos pelos Bueno Le doy los buenos días Hoy es sábado Y desde que me levanté Lavando Voy a empezar A separar Todas las ropas Porque Tengo que lavar Bastante Las cosas De las niñas De la escuela Los rembiles De Irene Miren como tengo Los pelos parados Y bueno ¿Cómo están? Espero que estén bien Ay este lavatín De todos los días Porque yo no es que lavo Los fines de semana Nada más Yo lavo todos los días Prácticamente Vamos a echar Este texivo Me gusta mucho este Nunca lo había comprado Pero lo compré En el MD La que veo Aquí en Italia Sabe Costaba 3 y algo Y debo decir Que bastante bueno Porque viene Con bicarbonato Y tiene un olor Bien rico Y este Y este Amorbidente Sobizante de ropa Uff Me encantó Deja la ropa Con un olor Y cuando planchan La ropa Lo que sale Del olor Es riquísimo Bueno Van a desayunar Y quieren desayunar Estas empaladitas Que están aquí Tengo que fregar la olla Porque ayer Raider Cuando hizo esto No la fregué Porque ya era bien tarde Y ahora la limpio toda Por dentro Pero bueno Quieren desayunar eso Se las voy a calentar Se las voy a calentar Ahí Para que se la coman Calentita Bueno Ya está calentico Se lo pongo Con un juguito Porque Esto es lo que Tiene ganas de desayunar Bueno Tiene Irene Con el juguito Y ahora viene el de tu Aspecta que de eso Viene con los tubos Ahora le doy el de ella Porque si no Miren yo le tengo el de ella Calentico Que ella no se lo va a comer entero Pero se lo tengo que dar así Porque si se lo pico No lo quieren después Vamos a ponerle un juguito A ella también Porque a ella sí le gusta el jugo A ella se lo toma completo Sí mami Tú te lo tomas igual Pero tu hermana que está chiquitita Se toma el juguito completo Mirenlo aquí Este es el que le gusta a ella Tiene Gracias Dice que gracias Gracias Ábrilo Miren como se va a abrirlo Mijamores Como aprende en la escuela Ábrilo Dai A ver Espérate vamos a echarte esto para acá Para que puedas comértelo bien A ver Ok Ábrilo Miren eso Mijamores Miren Ella está abriendo Eso Solita No Gracias Ahora miren Ahora miren Miren como se ha vuelto independiente Ahí en esa escuela Miren Mami no es posible Si es posible Espérate 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 Porque está durito Mami 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 Una niña De dos años No puede ser Azaya tú Azállalo Azállalo Próbalo Azaya puesto Miren lo que tiene Y miren lo que tienen Las empanaditas Jamón y queso Azállalo Turna Azállalo Un po A ver Ese es bueno Bye Por la rectita De mi ventana Cogí en esta casa La bandera americana En el suelo Ay Dios Voy a irme a lavar Ustedes se preguntarán ¿Dónde está la cuna? Pues yo la llevé a ir Para la sala Para que turna Jugara un poquito Y se quedó allí A ella le gusta Meterte Y jugar un poco El cuarto Diren es un desastre Miren que yo Lo recojo Mis amores Miren esto Es un desastre Aquí falta el colchón Porque recuérdense Que yo lo pongo En la sala Para dormir Y Diren tiene que hacer Tareas hoy Quiero que las haga temprano Por si viene su papá A buscarla Entonces bueno Voy a dejarla Que desayune un momentito Y luego la voy a poner A hacer tareas Porque tiene Algunas cosas que hacer Buenos días Mis amores ¿Cómo están? Espero que estén Todos muy bien Y en salud ¿Qué es lo más importante? Aquí la morena anda Con tremendo catarro todavía Pensé que se me había aliviado Más o menos Pero todavía tengo La nariz tupida No sé por qué No sé por qué no se me quiere quitar Fui a caminar un rato Hoy en la mañana De hecho Ando vestida De ¿Cómo se dice? Como de ejercicio Porque fui a caminar Un rato en la mañana Tenía que Quería dar una vuelta Y quería ir con el carro Pero dije No voy a salir desde la casa Y voy a ir caminando Desde la casa Entonces bueno Salí desde hoy tempranito Estuve caminando Como por una hora Más o menos Porque ha sido un poco de frito Y no quería coger Mucha frialdad Y bueno Nada Ando con mi nariz tupida Estaba recogiendo el cuarto de arena Que ustedes saben Que esto es un desastre En las mañanas Y lo estaba desporberando también Y bueno Ahora voy a ponerme a preparar Algún almuercito rápido Porque son las 12 y algo No es tan buenos días Como les dije Porque ya son las 12 y algo Ya es mediodía Y bueno Yo ando con mi ayuno Hasta la 1 de la tarde No como nada Y estoy así Desde ayer Las 7 de la noche Sin comer Mantenéndome con agua Té o café Ahora mismo me voy a preparar Un té bien calentito Porque tengo tremenda Estupición de nariz Entonces estuve poniendo un rato La califación Ahora la voy a estar apagando Miren como tengo la nariz No puedo ni hablar Ando viendo el blog De una youtuber cubana Que hace mucho tiempo No veía Y me salió el blog de ella Y me dio gusto verla Y pues entonces La puse ahí Y pues nada Mis amores Me voy a hacer un té Ustedes saben que Tengo muchísimos té Pero con el lío Que estoy haciendo el ayuno Déjenme bajarlo un poquito Con el lío Que estoy haciendo el ayuno Me gusta mucho este té Que se los he mostrado Muchas veces Yo tengo que llevarlas Al negocio Donde yo compro este té Para que ustedes vean Cómo es Y la cantidad de cosas Que tienen Porque no tienen solamente Té Tienen también café Y entonces bueno El té viene siendo De esta manera Déjenme mostrárselo Y se hace súper rico Se hace súper rico Súper rico Ay Dios mío No puedo abrir esto Bueno Es el té que ustedes Siempre ven que yo hago Ni me he peinado bien Me hice solamente Una cebolla así para arriba Tengo todos los pelos De pelucao Pero bueno Miré de caminar Hace un ratico Y entonces Ni sudé mis amores Porque en tiempo de frío Uno ni suda Pero bueno Al menos el cuerpo Está en movimiento Miren así es La chalda Donde viene el té Ustedes saben Yo la hago Y me gusta siempre Dejarla dentro Del agua caliente Como para que se Siga soltando el líquido ¿No? Ok La voy a poner aquí Voy a esperar Que la máquina dispare Para prepararme el tecito Raider viene más tarde Me estuvo mandando Un video De bastante leña Que cortó en el trabajo Él me estuvo diciendo Que la quería traer Entonces tengo que ver Cuando puedo ir Con el carro allí Para buscar la leña Miren esto Bueno mira esto amores Mira la cantidad de leña Y esta que tuve aquí Esta es que picarla Todavía a la mitad Es más Aquí es como 10 quintales Hay muchísima leña Entonces bueno Si como llevamos varios días Sin leña aquí en la casa Esa vendría súper que bien Y nada mis amores Me voy a preparar mi té Porque estoy Tengo la nariz tupida No me siento mal del cuerpo Ni nada Pero sí estoy Me molesta Tener la nariz tupida Porque no puedes respirar bien Entonces bueno Mi tecito Todavía recibo comentarios De personas que me dicen More como has hecho Para hacer el ayuno Lo he explicado En muchísimos videos A veces me molesta Como que estar repetitiva En eso Pero yo sé que hay mucha gente Que quiere Que no me ve hace mucho Y a lo mejor me encuentra ahora Y me dice More Dios mío Como has bajado de peso Yo en algunos videos Lo explico Vamos a ver si más tarde Les puedo dar una breve explicación Para que más o menos La que vea Pero es que se ve en ese video Y no se ve en este Y entonces tengo que estar Siempre explicándolo Me arreglé mis uñitas ayer Miren qué cosa más linda Miren me lo hice solita Primero probé en una uña Que no tenía pegada Y me lo hice solita Miren me hice como un filo dorado Le voy a estar dejando Una fotito por aquí Para que la vean mejor Como un filo dorado Y ese colorcito Está súper que linda Las uñas se ven súper que finas Y me encantan De verdad A Raider le gustó mucho Y me encantan De verdad como quedaron Bien bonitas Voy a prepararme mi té Ya preparo la máquina Quitarme el chicle Que tenía en la boca Porque a veces Cuando hago el ayuno Muy largo No siento hambre Pero bueno Para tener como que Engañar el estómago O la boca En movimiento Me pongo un chicle Que no sea con azúcar Estos chicles Que vienen sin azúcar De esos Este té Me va a venir fenomenal Yo lo sé Voy a poner a hacer Un poquito de arroz Porque ya son las 2 y cuarto Y dentro de un rato Tengo que salir a buscar a Turna Que ayer en la noche También no durmió bien Ven Yo la saco Y la meto aquí adentro Porque ven El té está calentito Entonces sigue soltando Como su Yo no le echo azúcar Ni le echo nada Súper que bien Me viene este té Tengo la cámara descargada Así que la voy a apagar Un momentico Para poner a cargar la batería Porque tengo una sola Tendría que comprarme otra batería Para sustituirla Pero bueno Por el momento tengo eso Así que la voy a poner a cargar Y nos vemos dentro del platico Bueno acabo de llegar Mis amores Y ando ya en la mercedera Ustedes saben Aquí está Irene Que le dijeron En la escuela Que estaba bonita Porque miren Lo que se dice El chorongo de Nereida No se ve Porque tiene Se hizo un buscanovio hoy Se llama en Cuba Buscanovio Buscanovio Si miren el pelo De Irene como lo tiene rizadito Porque mamá Me giró Me hizo así con el dedo Con el dedo Y yo no he fuera Con la matita Y bueno mis amores Ahora mismo acabo de llegar A la casa Tengo los pelos desastrados Porque hace un viento Allá afuera enorme Y bueno Saqué a Irene Como 5 minutos antes De que tenía que salir Porque Porque estaba lloviendo Y entonces Para no mojar la turna Porque tengo la sombría Pero la sombría La tenía aquí en la casa Y para no mojar la turna Fui a recoger Como unos 5 minutos antes Entonces la muchacha De abajo La rumena Que ustedes saben Que siempre me andan Regalando cosas Puedenme ir la jada Mami Puedenme la jada Me dijo Oye more Todavía tengo un poco De toalla De McDonald's Y miren la que me dio Miren que cosa más linda Mami Esta del Milius A ver Los dos son del Milius Pero con minutos diferentes Si con minutos diferentes Me estuvo dando Esta otra de aquí Esta otra Ustedes saben que yo De esta tengo una pila Porque ella me regaló Muchísimas Y una Y verde Yo voy hasta el cuarto Mami Y yo le dije Mami pero si ya No estás cansada de verla Para que la vas a abrir Quédate nada más con esta Yo voy hasta para el cuarto Y yo le dije Digo Pero muchacha Si yo tengo muchísimas En la casa Dice No, no importa No importa Pues esas también Ella siempre anda Regalándome cosas Y eso Y bueno Le agradecí Ahora le estoy calentando El arroz A Irene Yo voy a estar comiendo Esta ensalada Con esta macedonia Que es de Es de Pitipua Y zanahorias Y me voy a estar Haciendo un Yuster Hervido Con vinagre Que me gusta muchísimo Para matarle Cualquier bacteria Y todo Ustedes saben Que los perritos Así Esto se llama Yuster Pero ¿Cuál es un perrito? Y bueno Ahora le voy a preparar El almuerzo a Irene Pero estoy durmiendo A turnas Porque ustedes saben La cantarta de todos los días Me pone así Quiero enseñarles Que estuve limpiando Los muebles Porque Se ensucian mucho Pero lo bueno que tienen Es que son Expoderables O sea que se le puede Quitar el forro Miren que limpiecito Quedaron Esto estaba Negro Mis amores Negro Miren Los tenía que haber Planchado verdaderamente Antes de ponerlo Pero bueno Dado que uno se sienta Y no importa Pero lo bueno Es que quedaron Súper limpios De hecho Parecen nuevos De lo limpio Que quedaron Mis amores Porque como les digo Se ensucian mucho Por las niñas Se ensucian mucho Por las niñas Que se ponen ahí Descarzas O ponen a comerse Cualquier cosa Arriba del sofá Y lo ensucian Yo quiero comprar Estuve lavando esto Esto me lo estuvieron Regalando cuando Nació Turna Y también lo estuve Lavando el forro Y bueno Tienen un olor Riquísimo Y estoy contenta Que se quedaron Limpiecitos Pero Son muchos Mis amores Ustedes los ven así Pero cuando yo tengo Que quitarlos todos Y lavarlos todos No es fácil Después más que nada Para ponerlos Paso un trabajo enorme Yo sola Pero bueno Los puse Y nada Vamos a esperar El día está súper nublado ¿Ven? Y si se fijan ahí En la baranda Hay como unas gotiquitas Porque estaba como Sismiendo ¿Ven? Estaba como Sismiendo El almuerzo Irene Y el almuerzo Mío Yo tenía que haber Comido ya hace Un buen rato De hecho Tengo que hasta Que parar el ayuno No lo he parado Todavía A ver Tengo que pararlo ¿Sí? Ok ¿Ven? Voy por 19 horas De ayuno Miren eso Voy por 19 Y el ayuno Mío es de 18 Y voy por 19 Miren para eso Ya lo tengo que parar Ok Ya lo paré Ok Ahora Tengo 4 horas Como pueden ver En las que puedo comer Todo lo que quiera ¿Ven? Entonces yo lo quito De aquí Y el se queda Aquí Se queda aquí abajito Vamos a poner Todo esto Bueno Vendría más o menos De esta manera Ok Yo los cojo así Los pongo adentro De la olla Le pongo agua Y los llevo Entonces le pongo Un poquito De acheto balsálico Aquí al agua Miren Le pongo un poquitico Así Vamos a quitarle esto Vamos a freírle así Tiene un sabor muy rico Pero no la pongo En el frío así Porque el afrí Al da lo tema Entonces me gusta Meterlo en un aislito Para que no se ponga Durita Un aislito limpio Metemos así Y ya el que vaya a comer Nada más lo abre Y así Bueno mis amores Así se ve el plato ¿Ven? Así ya vinieron el vinito Le estoy echando Un poquito de mayonesa arriba Y ensalada Esto es lo que va a almorzar La morenaza Vengan conmigo Y le voy a poner Un abrigo Porque tiene frío Y ya tengo este arriba Para que no tenga mucho frío Pero tiene frío Y tengo Bueno yo le encendí Encendí la califacción ahora Déjenme traerme esto para acá Porque yo me como Ese bol de ensalada yo sola El agua Sí Porque me gusta Y bueno Me voy a sentar aquí Mis amores Vamos a probar el copo de dos Que si yo se quedo bueno Ese me quedó rico Déjenme ensarlas un poquitico Me encanta Cuando estoy haciendo ayuno Me gusta mucho Comerme el diúster así Amo mis uñas Me quedaron bellas Bien bonitas Me encanta Comerme el diúster así Porque así Le matas toda bacteria Y al mismo tiempo Le quitas toda la grasa Que pueda tener Lo puedes hervir Con agua también sola Si no te gusta El agua con vinagre Podría comer la ensalada Todos los días de mi vida Lo fai mamá Lo hago en realidad Además cuando lo hierve Cosa un sabor más rico Lo hago todos los días Verdad El diúster se pone suavecito Es súper rico Cuando lo hierve Y nos vamos a probar Una zanahoria Que está súper Suavecita Bueno mis amores Ya Raidel estuvo llegando Almorzó Y son alrededor de las Más o menos Las 4 de la tarde Y bueno Turner está ahí con él Porque yo quería Hablarles de algo Premeto Que yo sé Que la que tiene que decidir Soy yo Pero Ustedes siempre me han aconsejado En muy buen modo Y tal vez la que vaya a escuchar Lo que yo voy a decir aquí ahora Va a decir Ay more La que decide eres tú Yo sé Pero Ustedes siempre me han aconsejado Bien Y esto no es para hacer Un contenido más en el video Ustedes saben que yo soy Tan fea como tan franca Esto no es para hacer Un contenido más en el video Porque bien había Podía haber dejado el video Hasta aquí Y ya Como han pasado muchas veces Más bien esto es Porque en la vida más que real Necesito Su opinión Bueno Ustedes saben que he bajado Muchísimo de peso Ustedes lo saben Que estoy bien ancha Para arriba Porque yo tengo la espalda Bien ancha Y pues entonces Alguien me preguntaba Por Tito Si me había quedado Piel suelta Yo no tengo piel suelta Mis amores No ahora que tengo puesto Este pullover Yo no tengo piel suelta La única piel suelta Es el péndulo Este de aquí De cuando me hicieron la cesárea Que ustedes saben Que después de la cesárea Yo no pude ponerme Faja ni nada Porque estuve casi En sentir semilla Y tuvieron que volver A abrirme de nuevo Y bueno Ya toda la historia Que ustedes saben Y nunca pude ponerme Una faja Nunca o nada Hice una barriga Bien grande Y pues entonces Bueno Todo eso Trajo sus consecuencias Y tal vez Si me hubiera podido Poner una fajita Tal vez eso Se hubiera recogido Un poco Pero no fue así Mis amores Yo ahora mismo No tengo la posibilidad Les estoy hablando Súper claro No tengo la posibilidad Pero en la vida Uno nunca sabe Entonces yo quería Hacer una pregunta A ustedes Que ustedes me respondieran Para que formaran Parte de esto De algo que estoy Pensando hace tiempo No tengo la posibilidad Ahora mismo Pero Es algo que quisiera hacer Y pues que me quisiera Poner en acción Para eso Depende Lo que ustedes Me aconsejen Y depende también Lo que me diga mi mente Yo quisiera Operarme Yo quisiera operarme Yo quisiera No estoy diciendo Que me quiero operar Para hacerme nalgas Ni nada de eso Porque bueno Si tengo la posibilidad De hacerlo Bueno lo hago Me tiro un complejo de eso Y salgo nueva De paquete Pero si no Bueno me gustaría Solamente quitarme Lo que es el pedacito Este de la panza Porque ahora que he bajado De peso Ella se ha puesto Como que más Suavecilla Entonces no se me nota Mucho porque Aparte de haber bajado De peso Ella como que se recoge Más fácilmente ahora Y yo basta que me pongo Un body Yo me pongo estos bodies Abajo que son como De fajas No es una faja Como tal Es un body Es la talla S Que es la talla Que yo estoy usando ahora Y al ponérmelo Automáticamente me recoge Entonces Por eso es que se nota Mucho de menos Pero yo quisiera Operarme Quisiera operarme Esto no es como En los Estados Unidos Yo he visto muchas personas En TikTok En los Estados Unidos Dicen Ayúdenme Targuen este Escriban a esta clínica En Instagram Pongan esta clínica Con mi nombre Para que me busquen Aquí en Italia No funciona mucho así A no ser que sean Un influencer Bastante fuerte En Instagram O en TikTok O en YouTube Un influencer Con bastantes followers Bastantes seguidores Que todos ellos Se metan ahí A escribir el nombre Ahí Oye clínica tal cual Morena blog Me entienden Para que ellos Digan bueno Vamos a hacer Una promoción Con esta chica Vamos a hacer la operación Y que ella promocione Pero eso más bien Se usa en Estados Unidos Aquí en Europa No sé Pero yo no creo Que se use mucho Ojalá y fuera así Que yo sé que Muchos de ustedes Iban a estar ahí Para apoyarme Pero bueno Yo el punto De la situación Es que a mí Me gustaría operarme Me gustaría quitarme Esa parte de la pancita Porque bueno Yo no pienso Tener más hijos Ya yo me paré aquí No que no me gusten Los niños Pero con la experiencia Que tuve con Turna Como que no quiero Tener más bebés Y como quien dice Por ahí para ser madre No tienes que tener Ni cuatro ni cinco hijos Para saber lo que es ser madre Entonces bueno Ya yo estoy con mis dos niñas Ya están creciendo No quiero volver a empezar Y tengo Tendría miedo Volver a empezar Entonces me gustaría Operarme Es algo Que depende De lo que ustedes Me aconsejen Etcétera Yo ya vería Cómo ponerme para eso Como segunda opción Porque aquí hay siempre Una segunda opción Tengo la opción Tengo la opción De estar en un gimnasio Yo estuve conversando Con la muchacha Que trabaja en el gimnasio Y ella me estuvo explicando Que el gimnasio Ayuda mucho A recoger Lo que es esta parte De la pancita Claramente no No como una operación Aquí en el gimnasio Aquí en el gimnasio Prueba por un año Con los ejercicios Adecuados Para recoger Reducir un poco La espalda Para abdominales Para la panza Y después de un año Tú valoras Ves el cambio Que has hecho Con continuidad Por supuesto Y valoras Si vale la pena Operarte Entonces bueno La operación Es así Y el gimnasio Lleva constancia Y mucho empeño Entonces mi pregunta es Yo sé que han pasado Muchas cosas En personas Que se han querido operar Y han terminado muy mal Pero bueno No a todos Nos tiene que tocar así De hecho Miren mi embarazo Como yo lo pasé Y no todo el mundo Pasa un embarazo así Entonces bueno Nunca sabe a quién Le va a tocar Pero uno espera Que no le toque a uno Mi pregunta es ¿Qué ustedes me aconsejarían? Déjenmelo escrito ahí En los comentarios A mí no me interesa Que me dejen un comentario De este tamaño A mí no me importa Que me escriban Seiscientas mil palabras No me interesa Yo me los voy a leer todos ¿Qué ustedes me aconsejarían? Por experiencias propias De ustedes Porque a lo mejor Algunos de ustedes Se han operado Que esa operación Que se llama Mamma 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 Mercóven O tal vez Se han hecho La abdominoplastía Nada más Que es solamente Quitar la parte De la panza O experiencias Que hayan tenido Con sus familiares O alguna amistad Cuéntenme ahí Y ustedes saben Yo doy el paso Siempre por mí Lo que me dé la gana De hacer a mí Yo hago Siempre y cuando tenga La posibilidad Ya les digo Es algo que no puedo hacer Ahora mismo Pero bueno Yo me empeñaría Para lograrlo Claramente no operarme Aquí en Italia Porque aquí en Italia Una operación Cuesta muchísimo A mí Yo estuve hablando Hace bastante tiempo Atrás Con el doctor Basosco 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 Una cosa de género Él me estuvo llamando Por videollamada Él tiene un programa Aquí muy famoso En Italia Que se llama El Rey del Bisturi Y Él se llama Julio Y él me estuvo Llamando por videollamada Porque él hace Las entrevistas así Y me estuvo diciendo Que él me operaba En un momentico Que yo no tenía Ni que bajar de peso Cuando aquello estaba gorda Que yo no tenía Ni que bajar de peso Pero son como 20 mil euros Yo verdaderamente No pienso nunca Llegar a ese dinero Jamás lo he tenido En mis manos Y entonces Como que No sé Y También se podría financiar En el sentido De una operación Pero bueno En estos momentos Yo no tengo La documentación exacta Como para hacer Un financiamiento Del género Y en Turquía He visto Estoy siguiendo Una clínica Hace mucho tiempo Que se llama Clínica Kate Está en Albania Perdónenme La clínica Kate Y Es muy buena clínica De hecho Casi todos Los cirujanos De ahí Son italianos Yo la vengo siguiendo En Instagram Hace mucho Y Y bueno Ahí los precios Son mucho de menos Una operación Del género Te viene costando 5 mil 6 mil euros Que siempre es bastante Que no sabría Ni de dónde sacarlo Pero bueno Ya te digo Es algo que uno Se proyecta En la mente Entonces no sé Díganme ustedes Si me aconsejarían More Ponte para eso Y Y te vamos a apoyar Si tú quieres operar Te ponte para eso No apoyarme Monetariamente Ni nada por el estilo Apoyarme En el sentido De aconsejarme En lo que Quiero hacer Y apoyarme En decirme Bueno está bien More adelante Es lo que tú quieres No estoy hablando De no se vayan a confundir O si no Que me digan No sé More mira Yo prefiero Que tú te vayas Por un gimnasio Prueba un añito allí No sé Igual No A ver Cómo les digo Igual no es que estoy Indecisa Porque en realidad No tengo ninguna De las dos opciones Ahora mismo Para hacer Pero Si me sacaré Un momentico de duda Porque es algo Que no me deja dormir Yo no sé Es algo que te queda Aquí en la mente Y que quieres hacer Y aunque no tengas El dinero Tú piensas que ya mañana Lo vas a tener Y quieres proponértelo Y quieres hacerlo Y entonces es una cosa Que tengo aquí en la mente Y si como yo me he esforzado Tanto para bajar de peso Pero tanto Entonces no sé Escuchen bien Todo lo que les dije aquí Para que nadie Malinterprete por ahí Porque sé que siempre Va a haber una Que anda malinterpretando Lo que no es Y Y esto es algo propio Es como el que fuma El que fuma Tiene que mantenerse En su bico y su cigarro Pues esto es una cosa estética Que tendría que hacerlo yo Yo no le estoy pidiendo Nada a nadie Simple y llanamente Estoy pidiendo un consejo Como les digo Que es algo Que ni tengo en práctica Ahora mismo para hacer Pero bueno Un consejo Porque si me gustaría Saber la opinión de ustedes Soy bien pendeja Yo soy bien pendeja Y no sé No sé Porque si ustedes me aconsejarían De meterme en el gimnasio Yo eso sí podría hacerlo Inmediatamente Inmediatamente Y empezar a probar Si entonces Me dirían Moreno Mira Haztelo La operación es buena No te preocupes Entonces yo me metería Ya no ahora Pero un poco más adelante A meterme ahí A ver cómo hago Para ver Ojalá y aquí fuera así Como en los Estados Unidos Yo conozco una muchacha En TikTok Dejame ver si la encuentro Ella se llama Jessie Cubita Ella está en TikTok Yo la sigo Y mis amores Ella hizo así Jessie Cubita Mírenla aquí Ella hizo así Mis amores Ella empezó a hablar Que quería operarse Que quería operarse Que quería operarse Y empezó a decir De una clínica Y increíblemente Tiempo después Esta clínica La contactó Porque la gente No sé si fueron Que fueron a la clínica Y empezaron a hablar de ella Que era una influencer Etcétera No sé si fue eso O fue simple y llanamente Que ella lo buscó Yo la sigo A ella hace bastante Pero bueno Como que no sigo mucho Todo lo que hace Miren Esto es uno de los videos Déjame bajar Donde ella Déjame taparle la cara Ella estaba así Y miren el cuerpazo Que le quedó Ay mamacita Ay sí que Raidel Se muere Pero como les digo Ella sí tuvo la oportunidad De hacerlo así Porque claro En Estados Unidos Es un poco diferente La cosa Pero bueno Nada Déjenme ustedes dicho ahí No quiero estar en tanto Bla 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 Déjenme ustedes dicho ahí Ay porque como me gustaría Quitarme esa pancita Mi madre Sé que me vería Diferente por completo Pero también Está en riesgo La vida de uno Uno tiene hijo Y un gimnasio También al mismo tiempo Es mucho tiempo Es mucho Ay para ver resultados No sé Pero es algo que tengo aquí No me he salido de aquí Bueno Déjenme dicho ustedes ahí En los comentarios Que piensan Por favor La que haya llegado hasta aquí De esta parte del video Déjenmelo dicho Porque yo voy a saber La que llegó hasta aquí Me va a poder dar el consejo justo Así que nada Yo como les digo No tengo más nada que grabar Les quería comentarles sobre esto Porque en realidad Se lo quería comentar Desde por la mañana Pero no he tenido tiempo Con turno La Paquipa ya no he tenido tiempo Entonces bueno Y ahora que estoy sentadita aquí Ay Ay Dios mío ¿Por qué no estoy en Estados Unidos Al menos por 5 minutos? Vaya 5 días Nada más Ay mi madre Dios mío Pero bueno Nada Les mando muchos besitos Mis amores Espero que todas estén muy bien Y no se olviden Aconsejenme Y por favor Vamos a ver Si puedo hacer un videíto De chismógrafo Hoy con el suágano Se lo estaba comentando Que quería ser uno Sin planear y sin nada Como siempre les digo Sentados ahí A ver que nos decimos Vamos a ver Vamos a ver Cómo se comporta turno De lo contrario Entonces les vengo Con el blog de mañana Y bueno Nada Les mando muchos besitos Las quiero muchísimo a todas Mañana voy a dar La explicación del ayuno Desde que empiece el video Se las voy a dar Se lo prometo Bye Bye